El Zohar es la obra culminante, el magnum opus teórico de la Cábala. En este vídeo vamos a ver cómo la palabra Zohar define al texto a través de cada una de las letras. Sein, Vav, Hei y Resh. La palabra Zohar significa brillo, radiancia y es un comentario místico de la Torá escrito en arameo. Contiene una discusión esotérica sobre la naturaleza de Dios, el origen y la estructura del universo, la naturaleza de las almas, el pecado, la redención, el bien y el mal, la unión sagrada entre lo femenino y lo masculino y otros temas metafísicos como la cosmogonía hebrea, la reencarnación, los exorcismos y mucho más. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Yo me quiero imaginar que ya te suscribiste al canal y si aún no lo has hecho, por aquí abajo está el botón en donde te pido que hagas clic, igual que en la campanita, para que YouTube te avise de mi video semanal. Además te recuerdo que puedes compartir este video con tu familia y amigos y dejarme tu like, así me ayudas. La aparición del Zohar generó diversas reacciones dentro de la comunidad judía. Por un lado, muchos rabinos lo elogiaron porque se oponía al formalismo religioso, estimulaba la imaginación y las emociones y para muchas personas ayudaba a revitalizar la experiencia de la oración. Por otro lado, también fue censurado porque propagaba, según algunos rabinos, creencias supersticiosas y generaba una multitud de soñadores místicos cuyas imaginaciones sobre excitadas poblaban el mundo con demonios, espíritus, influencias buenas y malas. Así es como rabinos clásicos, en especial Maimónides, consideraban que esas creencias violaban los principios judaicos de la fe. Este doble efecto se ve en la letra Zayn, arma de doble filo, no sólo porque para algunos fue muy bueno y atraía luz y claridad, tal como refiere la palabra Zohar, brillo, sino que para otros reflejaba oscuridad y sombra. La doble interpretación que trae la letra Zayn de Zohar también se ve en la cuestión de la autoría de este texto, ya que siempre fue tema de debate entre los académicos. Hay quienes lo atribuyen a Rabi Shimon Bar Yojai y otros a Moshe de León. El propio Zohar afirma haber sido escrito en el siglo II por el rabino Shimon Bar Yojai. El texto sostiene que durante el período de persecución romana, Rab Shimon se escondió en una cueva durante 13 años estudiando la Torá, cuando fue en ese momento inspirado tuvo una aparición del profeta Elías para escribir el Zohar. Hay otros que refieren diferente, que el Zohar fue probablemente compuesto por su divulgador Moshe de León, quien supuestamente descubrió el texto durante su visita a Jerusalén. A mediados del siglo XX, Gershon Sholem afirmó que de León mismo era el autor más probable del Zohar. Entre otras cosas, Sholem notó los frecuentes errores en la gramática aramea del Zohar, las sospechosas huellas de palabras y patrones de oración, y la falta de conocimiento sobre la tierra de Israel. Este hallazgo sigue siendo motivo de disputa para muchos libros dentro del judaísmo ortodoxo, aunque no debido a pruebas académicas, sino más bien por tradición. El profesor Moshe Hidel, que es considerado el sucesor de Gershon Sholem, sostiene que la distinción fundamental entre la corriente racional filosófica del judaísmo y la rama mística en el Zohar, es la creencia de que la divinidad es compleja en lugar de simple, y que al mismo tiempo la divinidad es dinámica e incorpora género teniendo dimensiones tanto masculinas como femeninas. Estas polaridades deben ser reunidas, es decir, hacer un ihud o una unión, y aquí está la letra Vav, para mantener la armonía en el cosmos. El significado arquetípico, cosmológico, hebreo y gemátrico de cada letra lo podés encontrar en mi curso El Aleph Pet, el misterio de las letras hebreas, cuyos detalles podés ver en mi página web cabalinfluencer.com. Según la leyenda, Rabbi Shimon Bario Hai predijo que la obra permanecería oculta durante exactamente 1.200 años desde la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 hasta que fuera redescubierta. Tal como se predijo, Moshe de León afirmó haber descubierto los manuscritos en una cueva en el año 1270 y luego los duplicó con su propia escritura poco después. Así, la primera copia existente del Zohar apareció en España en el siglo XIII. Esto denota la letra Hei de la palabra Zohar relacionado con el desvelamiento, la revelación, la publicación, la salida a la luz. Gran parte del judaísmo ortodoxo sostiene que las enseñanzas de la Kábala se transmitieron de maestro a discípulo en una larga y continua cadena desde la era bíblica hasta su redacción por Shimon Bario Hai. De esta manera volvemos a encontrar la letra Vav, la unión, el clavo, desde arriba hacia abajo, del maestro al discípulo. Muchos aceptan plenamente las afirmaciones de que las enseñanzas de la Kábala son en esencia una revelación Hei de los patriarcas bíblicos, otra vez Vav, pero que no fueron impresas ni hechas públicas hasta la época de la publicación medieval del Zohar. Los judíos de las denominaciones no ortodoxas aceptan las conclusiones de los estudios académicos históricos sobre el Zohar y otros textos cabalísticos. Aquí tenemos la letra Resh, la cabeza, el intelecto, el pensamiento consciente. Como tal, la mayoría de los judíos no ortodoxos ha considerado durante mucho tiempo al Zohar como una obra pseudoepigráfica y apócrifa. No obstante, muchísimos aceptan que algunos de sus contenidos tienen significado importante para el judaísmo moderno. Los sidurim o libros de oración a menudo incluyen extractos del Zohar y otras obras cabalísticas. El Zohar asume cuatro tipos de exégesis bíblica conocido como pardes para derivar su interpretación mística de la Torah. El recorrido del pardes y el detalle psicológico y cabalístico de las aventuras de los cuatro sabios que se animaron a recorrerlo, podés leerlo en mi libro La Rosa del Charón, Meditaciones y Secretos de la Cábala, cuyos enlaces te dejo aquí abajo. La alegoría mística en el Zohar se basa en el principio de que todas las cosas visibles, incluidos los fenómenos naturales, tienen una realidad exotérica y una esotérica y que esta última instruye a la humanidad en aquello que es invisible. Esto también da forma a la visión del Zohar sobre el universo como una secuencia graduada de emanaciones y que la mente humana puede reconocer esto e intentar ascender a Dios o la causa de todas las causas. El Zohar contiene una enorme cantidad de elementos neoplatónicos, por eso es adecuado mencionar la causa de las causas, que vendría a ser otra vez Resh. Precisamente este ascenso sólo puede hacerse de forma gradual después de que la mente ha alcanzado cuatro etapas diferentes de conocimiento. El conocimiento del aspecto exterior de las cosas, o como lo llama el Zohar, la visión a través del espejo que proyecta una luz indirecta. El conocimiento de la esencia de las cosas, o la visión a través del espejo que proyecta una luz directa. El conocimiento a través de la representación intuitiva. Y el conocimiento a través del amor, ya que la ley revela sus secretos sólo a aquellos que la aman. Después del conocimiento a través del amor, viene el estado extático que se aplica a las visiones más sagradas y para entrar en el estado de éxtasis uno debía permanecer inmóvil, con la cabeza entre las rodillas, absorto en la contemplación y murmurando oraciones y permutaciones. Estas son prácticas a las que nos hemos aproximado en la membresía mensual de meditaciones guiadas, que puedes ver en mi página web cabalinfluencer.com, que incluye además explicaciones como me gustan a mí, con soporte gráfico, recursos didácticos para que te sea más fácil comprenderlas. Algunos elementos del Zohar se filtraron en la liturgia de los siglos XVI y XVII, y los poetas religiosos no sólo las utilizaron en sus composiciones, sino que además adoptaron su estilo, por ejemplo, el uso de la terminología erótica para ilustrar las relaciones entre el hombre y Dios. El entusiasmo por el Zohar fue compartido por muchos eruditos cristianos, como Giovanni Pico de la Mirándola y Johann Reuchlin, y otros que creían que el libro contenía pruebas de las verdades del cristianismo. Podés ver mucho más sobre Cábala Cristiana en el vídeo que te dejo aquí arriba. Los efectos desastrosos del movimiento mesiánico de Shavetaitzvi en la comunidad judía disminuyeron el entusiasmo que había generado el Zohar, a pesar de lo cual siguió siendo objeto de gran reverencia por parte de muchos judíos y cristianos, estudiosos todos a la vez, y obra maestra para los cabalistas tanto antiguos como modernos. Hoy en día el Zohar destaca como una de las obras más hermosas de la mística judía que ha perdurado a lo largo del tiempo. Nos vemos en la próxima palabra mágica.